Que enfermece ya está viejo, pero hoy vamos a fumar cigarro ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos de vuelta en Muy Quero y esta vez os traigo compañero Madre mía, compañero lo que os traigo hoy pues es una pasada, es algo que nadie, nadie, nadie Se lo ha enseñado en Minecraft, o sea, digamos que por cierta parte no se atreve o no sé Pero bueno chicos, aquí vamos a enseñarle una cosa muy épica y que de seguro pues no ha visto Y si ha visto pues muy pocas personas, así que bueno chicos, vamos a hoy aprender a cómo fumar O sea, hoy vamos a ser muy rebeldes, hoy nos la vamos a jugar y pues nuestros pulmones pues van a sufrir las consecuencias Los pulmones van a estar como esta hoja, a ver dónde está, como esta hoja, seca, así Bueno ya, me dejo de locura Y pues bueno, vamos a invocar el command blow, ¿vale? El bloque de comando y para ello pues muchísima gente ya sabe el comando Básicamente es este, le damos y te va a dar un bloque de comando Vamos a poner este bloque de comando donde vosotros quieran Y luego vas a pegar el comando que estará en la descripción del vídeo junto con el creador Vamos a darle aquí para activar, estoy en la 1.9 chicos Y pues bueno, básicamente eso, funciona nada más en la 1.9 Vamos a destrozar esta Y tengo una textura que básicamente pues lo que hace es que cambia, creo que es la caña de... A ver, vamos a averiguarlo por acá, sí, cambia lo que es la caña de zanahoria por un cigarro Es decir, le da una textura de cigarro Y pues bueno, está muy guay Para generarlo en el survival pues vamos a necesitar muchísimos materiales Pero sí se puede, así que bueno, el primero sería este Luego una emeralda, papel, oro y iron Luego pues nos da este cigarrito, no lo podemos colocar Y mira, como si no lo tuvieran, como si nosotros lo tuviéramos en los dedos Es muy, muy épico Y pues ahora lo más épico es de que puede fumar Sí, le damos clic derecho y mira ¡Oh, sí, niga! ¡Oh, sí, niga! Me estoy drogando y no te imaginas cuánto... ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, palo, palito, palo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo, palito, palo, eh! Bueno, a ver, voy a fumar y mira lo que... Ah, vale, se me ha gastado el cigarro Y ahora sí le doy esto así, mira ¡Oh, sí! Tengo una nota que madre mía Si ahora 20 yo la tengo, compañero No le digas a mi padre que hoy llego tarde a la casa Y madre mía, esto se va a liar, compañero Me voy de fiesta, que ni te cuento Bueno, ya, 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 ya Mejor me pongo los lentes Y... a ver, capo así Y esto así, vale, perfecto ¡Qué fenomeno sea regresado! Bueno, chicos, básicamente es eso Vamos a generar el último, ¿vale? Así, así, así Y tenemos un cigarro, se gasta, creo que muy rápido No, no, está bien Porque lo que pasa es que yo lo dejé apretado Y te da, eh... Suelte 3 ¡Olé! Te da, eh... Ese efecto, suelte 3, ¿no? La verdad que no... O sea, antes había, pero como no estoy muy bien De la 1.9, ya se me olvidó Pero bueno, debe ser algo bien épico Aunque no muy tan épico Porque si no, no lo estuviera Pero bueno, chicos, eso ha sido todo Espero que le haya encantado Que le haya... Haiga, Dios mío Que le haya encantado Que le haya gustado Y pues bueno, regálame tu like Compártelo con vuestros amigos Y ahora sí que sí, yo me despido Pero antes me lo voy a fumar todo Oh, sí, nena Oh, yeah Niga, 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 niga Oh, yeah Madra vaca Ahora sí, hasta luego, nena Que me voy a... A follar No, no Mejor no digo eso No, es broma Ahora sí que sí Hasta luego, compañero